Bueno, Maradona, ¿te sorprende que Claudia Villafaña haya salido con los tapones de punta contra Diego por el tema de las chicas? A mí me da mucha pena, no sé si me sorprende, me da mucha pena por el gran cariño que le tengo a Diego, por la amistad que tengo con Claudia, fundamentalmente con Claudia, mis hijas son amigas de las hijas, y me da pena, todo esto la verdad a mí me da muchísima pena. Claudia es una persona a la que yo personalmente quiero mucho, es muy amiga de Gaby Galareto, la directora de la Fundación de Ida del Sur, y tenemos una relación muy cercana. ¿Con Diego? Y a Diego lo amo, de vez en cuando hablo, nos mandamos un mensaje. Trae amor. Sí, yo lo quiero, más allá de las idas y vueltas que uno ha tenido en la vida con personas cercanas, somos de la misma generación, hemos vivido malos y buenos momentos, y ojalá que se puedan arreglar y puedan estar bien.